Música 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Seguimos, 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 ¡Pollos! ¡Romales! ¡Dónde de vos! ¡Dónde de vos, adicto, adicto, adicto! ¡Ese es pollo y esta muerte, adicto, adicto! ¡Ozco a la mano de esta ropa que se llama que alguien quiere! ¡No he tratado de acompanyoso! ¡No he tratado de acompanyoso! ¡Y ya me llevo para acabar! ¡No he tratado de acompanyoso! ¡No he tratado de acompanyoso! ¡No he tratado de acompanyoso! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!